¡Vamos a Grisel! ¡Ja, ja, ja! Tanto se hace a la machita, como diríamos. No sean así, no sean así. Veamos. Yo hablo con la doctora Mónica de la Instagram. Hola, profesor. Como siempre, hola. Gracias. Guillermo. Hola, corazón, ¿estás todo bien? Bienvenida, un gusto de verte. Cuéntenos. Gracias por el apoyo, porque ustedes saben que Grisel es un poquito nerviosa. Un poquito. No pasa nada. Cuénteme, ¿qué vamos a hacer? Acuérdense que la anterior vez que la pinché tuvimos que agarrarla entre cuatro. Sí, soy muy maricona. El día de hoy, chicos, comentarles que le vamos a realizar la toxina botulínica. Este es uno de los tratamientos más solicitados a nivel mundial en cuanto a rejuvenecimiento y envellecimiento se refiere. En realidad, es un relajante muscular que nos va a ayudar a que las patitas de gallo, el entrecejo, me frunzas, Gris, y las, levántame las cejitas, y las líneas de la frente desaparecen. Estas líneas van a desaparecer, sin necesidad de hacer cirugía, ni nada, todo, todo, todo. Sí, claro, cuando me enoje, ya nadie va a saber que estoy enoja, le va a costar enojarse. Pero hay una pregunta, si nosotros le hacemos el tratamiento a Griselle, ¿no tiene que estar internada? No, para nada. Hay que estar internada por otros motivos. Hay unos pequeños cuidados que ella debe tener, como no agacharse, acostarse durante tres horas. Acostarse. Pero es algo mínimo. No, pero está bien, hace mucho que no se acuesta, temprano, hace mucho que no se acuesta temprano por la fábrica de Estrella, por la fábrica de niños. Además, logramos un efecto que a mucha gente le gusta, y a las mujeres en particular, que es de levantar un poquito las cejas, y al levantar las cejas y abrir las patas de gallo, se ilumina la mirada. Yo no quiero muy levantada. Ya, muñeca, eso es... Ya, mi ceja es medio levantada. Eso se puede regular. Yo creo que no me aparecen enojas de esas líneas, esas líneas de expresión, ¿no? Todo, todo se puede regular y manipular de acuerdo a la función muscular. Ahora, lo más importante, el efecto se va a ver aproximadamente en una semana, entonces en una semana en la tele te vamos a poder ver sin líneas de expresión. Voy a estar así, estoy feliz, estoy enojada, estoy muy triste. No, pero a ver, hagamos el antes y el después. De hecho, de hecho, esto no es así, ¿no? No, de hecho, justamente... Y ojo, que para hacer... No, no le hagas fotos de antes con este chulo, horrible, ¿no? La mía, pero ojo, que para hacer 60 pinchazos no es nada. ¿Qué? No, son dos. Ay, ay, yo me iba, te juro, me iba. ¿No? ¿Qué me importa? No, no, no. Son dos. O sea, para todo el cuerpo sería 60 lo que necesita, pero solo para la frente vamos a... Sí, no necesita 60. No, lo más importante es que el reglamento es bastante utilizado por el hecho de que cada vez tratamos de prevenir las líneas de expresión. No es como antes que esperábamos estar con muchas arrugas, con muchas línecitas para salir, ¿no? Es verdad lo que... Mi mamá me riñe todos los días. Me dice, mucho ríes, deberías reír menos porque tanto te ríes y te vas a arrugar más. ¿Es verdad eso o no? ¿Es un mito? Es bastante contradictorio. En realidad, al reír sí contraemos bastante la musculatura y formamos líneas, pero también debemos tomar en cuenta que la risa rejuvenece bastante. Eso lo digo, mi mamá. Eso, a mí me encanta reír. ¿Cómo voy a dejar de reír? ¿Les gustaría que yo fuera...? ¡Qué gracioso! ¿Para qué? No, no soy... Sí. No, además desde que el Live Med está no necesitan dejar de reír. ¡Pinche, pinche! ¡Saque esas pinches arrugas de extensión! Ahora, es muy importante... ¿Duele? No, no duele. No duele. Es muy importante que sepan... No, no sean, no sean. ¡Mira la foto! ¡Cuiden, cuiden! Vamos a hacer huelitas con Grisel, vamos a ponerle un poquito de hielo. ¡Ay, eso ya me está doliendo! ¡Sin hielo ya me está doliendo! Lo interesante es del efecto natural que tienen estos tratamientos. No es como antes, que usted quedaba súper congelado y todo aquello. ¡Ay, Dios mío! Hoy en día ya no es así. Vamos, princesa. ¡Ya, Grisel, Grisel, te vas a latinar! No te va a dar nada. Te prometo. ¿Y la vas a romper la aguja? No. Viene, mi amor, el primer pinchacito, respírame hondo. No puedes moverte, Grisel. Si el líquido sale por el ojo es normal... ¡Ay, ay, ay! ¿Dolió mucho? ¡Dolió, Grisel, Grisel! Para que no te hagan moretes y no te muevas mucho. No, no es líquido, son lágrimas. ¡Séan pacientes, sean pacientes! ¡Grisel, quiero... ¡Aguate, Grisel, Grisel! ¡Vamos, Grisel! ¡Aguate, Grisel! ¡Aguate, Grisel! ¡Macha, macha! ¿Ya? Amiga, te vas a ver re bien del lado derecho. ¡Vas a ver linda! Del lado derecho te vas a ver bien. Y para ver la diferencia, si hacemos solo un lado... ¡No! ...de aquí a una semana. ¡Claro! ¡No, no, no! Tranquila, amiga, no pasa nada, se la aguanta. La gría es macha nomás, no, es macha, es macha, es macha, es macha, amiga. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Macha, macha, 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 macha! ¡Vamos, tranquila! Amiga, tranquila, no pasa nada, amiga, ¿eh? Ahora ya le vamos a cambiar con la jeringa un poco más gruesa, ya que se lo banco bien. Ahí está. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Y saben qué es lo gracioso? Amiga, no vale nada, es la micrófono. Que después cuando vea el resultado va a decir, doctora, ¿no me puede pinchar más? ¡Ah, te va a encantar! Sí, así es, ellas querían que la pinchen ayer, a la noche, ¿te acordás? ¡Te van a pinchar a mí, mamá! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Ay, ya no me voy a enojar, porque hay frunzos, siempre es que me enojo! Tranquila, amiga, no te muevas. ¿Lo prometes? No te muevas, no te muevas. Pero con esto... ¡Ay! ¡Caramba, tranquila, amiga! No pasa nada, no pasa nada, un éxito. Bueno, en realidad, para el público que está mirando, es la impresión. Y ustedes son, no sé cómo es el escándalo que hace... Es una aguja, pero micrométrica. Y ¿saben qué es lo más gracioso? Que después ella me pide. Lo debo decir que, en fin, no es así doloroso, y la doctora tiene excelente mano. Yo soy mariconísima, nerviosa. No pasa nada, no pasa nada. No, pero ¿sabes qué es bueno, Cristina? Que usted se va a ver muy bien. Se va a ver muy bien. Tranquila, tranquila. ¿Por qué? Ya no se van a notar las arruguitas en...